Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La toma del Instituto San Francisco de Asís ocurrió horas después de que el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la provincia seráfica de Asís en Nicaragua que administraba el instituto. Esta orden religiosa tiene unos 58 años de existir en el país. La cancelación ocurrió porque supuestamente la orden estaba en incumplimiento al no reportar sus estados financieros desde el 2022. El Ministerio de Gobernación ordenó en la misma resolución el traspaso de los bienes a nombre del Estado de Nicaragua. En paralelo, también fueron eliminadas 17 ONGs, entre ellas algunas de organizaciones evangélicas. Según el Ministerio de Gobernación, no promueven políticas de transparencia en la administración de fondos. Además, otras ocho organizaciones fueron disueltas por petición propia. Costa Rica destaca ahora no por su belleza, sino por el decomiso de un cargamento de droga que iba camuflado en un contenedor de fruta que iba rumbo a Bélgica. Al mejor estilo de una novela narco colombiana, Costa Rica vuelve a ser objeto de crítica y a estar en la mira por temas de fuerte narcoactividad. Las autoridades de ese país centroamericano decomisaron 2.148 kilos de cocaína que estaban ocultos en un contenedor de exportación de fruta que tenía como destino el puerto de Amberes, Bélgica. Caso por el que fue detenido un sospechoso costarricense. La Policía de Control de Drogas ejecutó el decomiso el sábado en la Terminal de Contenedores en Limón, que es el principal puerto de Costa Rica. El narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, pues además de ser un país por donde transita, se almacena y se reexporta la droga procedente de Sudamérica. Las bandas criminales asociadas a esa actividad han ido incrementando las cifras de homicidios. Suiza renueva sanciones contra instituciones y funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Rosario Murillo y sus hijos encabezan la lista. Suiza renovó hoy las sanciones impuestas a 21 funcionarios y tres instituciones del régimen Ortega Murillo, señaladas de socavar la democracia y violar los derechos humanos del pueblo nicaragüense. La lista de sancionados la encabeza Rosario Murillo y sus hijos Camila Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. Las tres instituciones sancionadas son la Policía Saninista, el Consejo Supremo Electoral y Telcor. La construcción de un polideportivo anuncia al régimen de Daniel Ortega para contentar a los Masayas luego de la cruel represión. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo prevén utilizar los impuestos de los nicaragüenses para la construcción de un polideportivo en la ciudad de Masaya, con el objetivo de promover el deporte y la recreación familiar en la ciudad de Las Flores. Las obras darán inicio en la última semana de noviembre y se espera que esté listo para su inauguración en abril del próximo año y no han revelado los costos. Es posible que el objetivo de la dictadura es que los Masayas se olviden de la brutal represión y la masacre que desplegó la policía y paramilitares contra esta población civil en el año 2018. Cifras preocupantes. 92 de cada 100 solicitudes de refugio que recibe Costa Rica son de nicaragüenses. Un total de 119 mil nicaragüenses solicitaron asilo en Costa Rica el año pasado. Es una de las mayores cifras registradas desde el inicio de la crisis sociopolítica en el 2018, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En tanto, la Agencia de la ONU para los Refugiados ha advertido que el número de nicaragüenses que buscan protección en Costa Rica supera el total de refugiados y solicitantes de asilo que hubo en la década de 1980 con las guerras civiles centroamericanas. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!